Lamento que esta noche nos volvamos a encontrar y que no pase nada Te cedo la venta de que puedas entrar para sentirme amada Aunque sigas por allá y yo por acá, sigo esperando a que decidas en cambiar Pero nada, cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Tanto tiempo y sigues en lo mismo, y lo que me ofrece es un mal de amores Ya no sé si esto es masoquismo, pero te amo aunque quieras que llore Pero ya no, quiero derramar lágrimas, te ofrecí todo de mí mucho más Aunque sé que no cambiarás jamás, te hablo para ver si te animas No entiendo por qué para todo era un drama, si sabes que eras tú quien dormía en mi cama Dice que andaba ciega, di que por la fama, te hablo para ver si te animas Pero nada, cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Te equivocaste hasta el pensé que iba a estar ahí, como tonta contestando tus llamadas Busqué tu felicidad y olvidé ser feliz, ay me di cuenta que ya no queda nada Porque ya no tengo miedo si te pierdo, sigue tu camino déjame vivir Hoy mueren los momentos y todos los recuerdos que viví junto a ti Sigues así, jugando para no ganar, llamando para hacerme llorar Pero ya yo no quiero estar sufriendo así, intentando de no recordar Queriendo dejarte jolar Pero vuelves a regresar Pero nada, cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Cambia de ser una juzgada, sigue tratándome como nada Y yo sigo aquí equivocada, esperándote y tú nada Cualquier parecido a la realidad, es pura coincidencia Este es Joe a David Morales Radical, el cambio De 8 a Corona Dímelo ya a fin Dímelo ya a fin Dímelo ya a fin Gracias por ver el video.